La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles que esperaba rebasar holgadamente los 27 millones de turistas durante 2016 en la comunidad andaluza, en un año que será clave para el sector turístico después de un 2015 histórico y servirá para consolidar y mejorar lo conseguido. Según nuestras estimaciones, en 2016 vamos a superar todas estas excelentes cifras que les estoy dando y por primera vez vamos a rebasar holgadamente la cifra de 27 millones de turistas en nuestra tierra. Así lo ha señalado en rueda de prensa junto al consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo y tras inaugurar y recorrer parte del stand de Andalucía con la reina Doña Leticia.